Pienso que la pintura está viva y que la pintura precisamente por toda esta globalización que existe se retroalimenta a sí misma y está diversificándose más que nunca. Lo que uno busca primeramente como artista es impactar o tocar al espectador para sacarlo o moverlo de su zona de confort y que él pueda tener un diálogo o una interacción con la obra. Renacer es este nuevo momento o esta nueva etapa en donde resurge mi necesidad o la necesidad de un artista de seguir adelante, continuar y reencontrarse y seguir en la búsqueda de su nuevo camino. La temática principal en mi obra es y ha sido siempre el ser humano, en toda su complejidad, en toda su extensión, en sus búsquedas más íntimas, más profundas, en aquellas experiencias, ideas y bueno, en la significación que le da sentido a su vida.